muy buenas a todos chicos y chicas yo soy remember y bueno pues como estáis viendo esta es la historia de alex hunter desde que tenía bueno pues 10 11 años bueno ya veis a su madre se llama catherine en su abuelo que se llama jim jim hunter supuestamente famoso leyenda del fútbol inglés y aquí está alex hunter pues que lleva el balón bueno vemos cómo le comenten una dura entrada y aquí está su padre harold hunter que es bueno que le recrimina a su hijo que se haya tirado al suelo en realidad le han hecho falta pero el árbitro no ha pitado nada su padre lo que quiere es que sea un gran futbolista pero bueno pues el apoyo que le da pues quizás no sea el adecuado su madre se lo echa en cara si vas a hablar así de nuestro hijo pues lo mismo es mejor que te vayas vete de aquí el abuelo en cambio sí que le apoya el abuelo es jim hunter que es pues como ya digo pues una celebridad en el fútbol y bueno el partido que están disputando los chavales termina en empate y van a ir a la tanda de penaltis bueno ya estamos viendo que la historia es que está muy bien que o sea a mí me ha encantado saber ver todo esto así desde pequeño no desde los inicios y bueno pues en la tanda de penaltis en la tanda de penaltis vamos a ver cómo alex hunter pues va a tirar para lanzar el penalti el penalti decisivo a mí la verdad es que o sea me ha emocionado no me ha emocionado porque la verdad es que bueno pues es como volver a recordar cuando tenías esa edad y cuando estaba cuando jugamos a fútbol y cuando llegabas a una final pues la importancia que le dábamos la inmensa importancia que le damos a una cosa así bueno pues me ha hecho recordar viejos momentos con compañeros que jugabas a fútbol y demás y la verdad es que sí bueno ahí va a lanzar el penalti que por supuesto nos permite lanzarlo a nosotros vale aquí depende depende un poquito de la habilidad que tengamos nuestros para tirar el penalti o sea a colocarnos bien emociones emoción que le pongo loco tengamos allá bueno en el equipo hay un hay un compañero suyo que existe que estáis viendo que se llama en garen que es pues su amigo no desde pequeñito pues los dos son delanteros de y bueno pues yo a mí a mi jugador en mí en mi modo historia he metido a alex hunter en el crystal palace no así es que bueno ya veis que es fan que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estáis viendo que la relación con su padre quizás no sea del todo buena, ¿no? Parece que no la apoya. Yo creo que lo que quiere realmente su padre es que llegue a triunfar y le decepciona que no esté a la altura. Quizás porque su carrera fue un poco más frustrada que la de su padre, que la de King Hunter. Bueno, aquí estamos viendo, ya han pasado 7 años y bueno, pues ahí ya lo veis que ha crecido un poquito, ¿no? Alex Hunter. Así es que ha llegado el momento. Bueno, Academia Nacional de Fútbol. Y aquí es donde se instruyen los jugadores. Donde, pues donde tiene que venir Alex Hunter a hacer las pruebas en el Crystal Palace. Ahí vemos a Gareth también, a su amigo de la infancia, ¿no? Ya habéis leído, ¿no? Cuatro años en la academia y ahora depende de unas cuantas personas, ¿no? Que ellos dos entren en el equipo. Así es que, bueno, aquí tenemos que decidir a ver cómo va a ser nuestro carácter, ¿no? Yo he dicho que hay que ser un poco modestos, como en la vida, como en la vida real, ¿no? Y bueno, pues aquí Jim dice, a ver chicos, no veáis esto como una prueba, ¿no? Que es lo que es en realidad, es una prueba. Pero bueno, vedlo como una oportunidad para impresionar. George Baker es duro de reer, pero reconoce la calidad cuando la ve. Y a vosotros os sobra. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí va a depender de nosotros. Nosotros vamos a manejar en todo momento a Alex Hunter. Tanto sus decisiones, como dentro, como fuera del campo. Yo voy a decidir jugar tan solo con Alex Hunter. Me parece bastante más bonito manejar tan solo a él. Bueno, este es Danny, ¿vale? Danny es otro, es un compañero de equipo. Es un equipo, es un jugador que tiene contrato ya con el Crystal Palace. Pertenece al equipo titular y bueno, pues ya gana su dinerillo, ¿no? Y entonces pues se ríe del coche en el que ha venido Alex Hunter, ¿no? Bueno, ya veis, es un tipo pues bastante chulito. Y bueno, pues tendremos que tratar con él, ¿no? Así es que venga, adelante. Y bueno, pues tendremos que tratar con él. Bueno, pues tendremos que tratar con él. Y bueno, pues tendremos que tratar con él. Y bueno, pues tendremos que tratar con él. Bueno, ojo que nos ha llamado el mister aparte y nos dice eso, que sabe que me puedo desenvolver por todo el campo, así es que, ¿quién mejor que yo para elegir mi posición? La posición que quizás más me convenga, así es que, bueno, va a ser nuestra decisión, ya estáis viendo que podemos interactuar con los muñecos, bueno, dando varias respuestas, nos dejan elegir normalmente entre tres respuestas, yo voy a escoger el extremo izquierdo, que es en la posición en la que mejor me desenvuelvo, así es que, nada, aquí empieza el camino, chicos. Y bueno, espero que os haya gustado un poquito la historia, aunque continúa muchísimo más, ¿vale? Yo he jugado bastante más en Xbox One con el E-Access, he jugado como cuatro horas y algo, ¿vale? Al juego, y digamos que hay un tope en el que no me deja continuar, ¿vale? De todas formas, yo a esto lo jugaré en PlayStation 4, así es que, bueno, haré, seguiré los mismos pasos, ¿vale? Desde el principio cogeré el Crystal Palace e iré tomando las mismas decisiones que he tomado hasta ahora, y si queréis que suba modo historia, pero después, os lo digo en serio, después no me digáis, joder, ¿por qué no subes el modo historia, no? El modo carrera, lo digo en serio, ¿vale? O sea, apoyar esto si queréis que realmente suba esto, si no queréis que suba esto, no lo apoyéis, ¿vale? No deis like ni nada, simplemente, bueno, pues hay otro tipo de modos de juego, ¿no? Yo iré subiendo un poquito de todo, ¿vale? Pero sí que me gustaría, sí que me gustaría, pues continuar con esta serie y hacer de ello, pues, no sé, pues una historia completa, ¿no? Del rollo este de Alex Hunter y... Porque la verdad es que me parece una historia bastante bonita. Entonces, si queréis que suba un resumen todas las semanas, vamos a decir, un capítulo con un resumen de todos los avances que he hecho, pues ya sabéis, chicos, tenéis que apoyar esta serie, ¿vale? A saco. Y si no, bueno, pues yo la jugaré, ¿vale? Pero la jugaré por mi cuenta y no mostraré nada, porque, jo, recopilar toda esa información que no será un resumen de un partido, ¿vale? Será un resumen de igual de, yo qué sé, de siete jornadas o de diez, no lo sé, ¿no? Y iré dejando las cinemáticas y demás para que vayáis viendo todo lo que pasa y todo el modo historia, ¿vale? Lo más completo que pueda, ya habéis visto que he estado, pues, como diez minutos con toda esta historia de Alex Hunter para que lo vierais todo bien, bien, bien desde el principio, ¿vale? Así es que, bueno, hay muchísimas más cinemáticas, o sea, no se acaba aquí la historia, ¿vale? Ahora hay que ir entrenando, hay que ir jugando, hay que ir ganando y, bueno, pues aparecerán nuevos personajes y demás. Ya sabéis, chicos, en vuestra mano queda, ¿vale? Un saludito, chao, chao.